No dejan perder el tiempo. ¿Quién la quiere? ¿Cómo viene nuestro país? ¡Súbate! ¡Súbate! ¡Muches! ¡Júbate! ¿Quién la quiere? ¡No le explica la música! ¡Eso! ¡Ah! ¡Muchas! ¡Venga! ¡Súbate! ¡Oh! ¡Nice! ¡Ah! ¡Ah! ¡Súbate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Súbate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Súbate! ¡Súbate! ¡Muy bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien! ¡Vai! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vai! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sum! ¡Sum! ¡Va! ¡Venando el estilo! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¡Ya se acabó! ¡Tres bravos por dupla! ¡Sí! ¡Erika! ¡Muy bien aplauso! ¡Vieron esa actitud! ¡Venga! ¡Jajaja! Está chido! ¿Vale? Ponte el tiro para... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vai! Ponte el tiro para... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aplausos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Claro, autores!